Esa noche, para la bella Lucerito que sea presente Y ya vienen los reyes el 6 de enero, chamaca, si te llega una muñequita Peinala, bañala, arreglala, para que no sea la muñequita fea ¡Ándale! ¡Bambán! ¡La misaza Hidalgo! Bailen pero sin alzar dando polvo, por favor ¡Feliz cumpleaños! ¡Pequeña Dani! ¡Chulomanía! Le llama la muñequita fea La niña más bonita, dulce, del Papu Rojo M.S. Una amargura y traición Pequeña Zoe, Chandete, Comandante César Juárez La Fuerza Real Ebria Capetrono y su amada Luquistar Siempre se le ve triste y sola Producción es Alex Siempre mandamos la vaga de Casita Dentro de Yes Chiqui Wanda Boy, Chiqui Wanda Inés Por cansación dentro Le llama la muñequita fea Niño de la luz, Gavacha, Gabo, mi niña Gabi Casita por Eves, Chukichan, Egos, que artrisa en la Lacha Callar y arreglar Y desechar un olor a desamor Vida el salsa, Pequeña Dani Ponte a bailar licenciado El más es rojo M.S. Maldita raza loca Crex y bochan de que Copeles de Sonlales Desechar un olor a desamor La bella Mayra Texcoco Drogas sonideras Todas las pequeñas Sino mal arregladas La seguridad Pa, 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 pa Banderas Organización LGS Hermandad Pocho Rumbero Banda Pollo Yuyu Charro Juanito Bebé Mandela Hueso Chihuahua Organización Unida 12 Ducho Chichiro Invernales Para y poré Benanard Villa Hechicera Cachuchis Muñoz Niña Niña Jani Pancho Cachuchis Bindi Raza Loca El Angelito Sin Cielo La muñequita Ferra Porque siempre Se la pasa Solís Organización Para los humanos Saldopa Mar Black León Tra Raya Bando Locos Cachuchis Sin Completo Desastre Invernales Miniguazón Tico Chucho Bandera Rota Colonia Rosario Caballo Loco Loco Arrepentidos Colonia Rosario Esconde Loco Tico Se llama La muñequita Feo Se dice La muñequita Feo Gabrielito Miller Pago Sin rumbo Con miseridad Hidalgo Zumpano Toda la familia Pérez No se desespere Se llama La muñequita Mi princesa Sharon Le dicen Wagi Triple R Creaciones Que nunca Con novio Vagos de la Colonia México U.S. Se baila brincando y jalando Chanel de organización Casita Forever Chucky Oscar Cristian Pequeño del Carmen Machón Ayer en Rinconada Las guapas Edu C Dani Daniela La flaca y la loca La loca y la flaca Mi amor Mi pequeña Camila Dizelman La muñequita fea Porque nunca se le ha visto Con novio Barrio Hombrero Un niño que pase un trece Arturo Vardo Loco Del Sanlín Del Choco del Barrio Magre Manía Tío San Belipa En el Progreso Prima de la 28 Ay wey Ya tenemos A publicidad Del negro Nada más Le vi el bigote De tanto polvo Y el diente De oro Publicidad negro Chino Cachonos Reyes Quisquereta Barbie Prohibido Tizaman Tizaman Chiqui L Pequeña Jazz Guerrero Pefana Le llamo La muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es incompleto La bordaleza Enseños candela No miren los sanos que se lo hicieron ahí Más del Rúl Moreno Celebrate Tracy Boy Tristez Y Chamaco El Vela San Juan Tepa Todo con gato Manavaneo Dinago Chandegri Copete Babo Más Chimbo Meño Mónica Pablo Corián Niño Taza Santiago De Sondrales Unio Chilumanía Maris Chindania Inves Aira Lupita Arregla Lady Arletic Celidal Un olor a desamor La banda Hidalgo Yanny Muñoz Anito Tuqui Fernández Mari Prima Mendoza Celda Muñequita Fea Sonido Alucinadoso Esacro Si loco Pelón Oscar Petro Yerri Calli Chacuno Reyes Caminero Ronald Rucro Peligüero Juanito Niño De la 12 Acambay Cheque Magre Manía Teofa Xochitl Lama Venga Invernal Es nazi Niño En el Olvido Capedroni Luquistaz Santa Lucía Los reyes Acosados Payasos Tres Otro cachito Pa'l Cebolla Le gusta La muñequita Fea 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 Y gordita Belleza Te llaman La muñequita Fe Loca Pequeña Juan Luis LR Jack Niño Los traviesos Tracomilco Nunca Se va Ya Ya La Habana De Cancún Desecha Un olor A del sabor La Habana Más perra Reyes Del sabor Pagos Chiquita Eli Yache De Valdepe Pequita Fe Pequeño Sonidero Chacal Sacambul Hidalgo Trascuapa Y desechas Doble F Niño De la Rifa Sochintoro Yungue Miclo Siempre Fantasma Si no Mara Arreglada El Toto La Güera Cerro De La Luz La Güelil Jim Bonillo Está Santiago Oscar Mil Presente Organización Perro Del Marte Tidlipal Organización De Mese Barruco Latino Latin Cross Jabilán Conayona Todos San Guandema Magos De La Colonia Los Ángeles Guido Unión Chulis Manía Hidalgo Toluca Barrio Prohibido Tentipal Celtista Un pleno Desastre Niño Niño De La Calla Alex Güero Cocoyone Saúl Mi pequeño Juan Nadine César Mejor Sonidero Triste Y Sol Nunca Se Le Ha Visto Raza Lota De la Zona Sur De Comandale Belleza Belleza Organización Número Un A Tintalacra Hidalgo Malditos Cachimbe Que dice La Chava Electro Que nunca Se Baña Y Arreglar Y Desecha Un Olor De Sabor El Barrio De Sandro La Muñe Mamá La Pea Mi Princesa Cacimita Su Papá Siempre Farnaba Dox Hidalgo Así Baila Hidalgo Las Guapas Puro Fantasma La Vaposa Polita La Pequeña Joss Vago Sin Rumbo A Tintalacra Zona Trece Tan Hermosa Vales Tintal Salsa Pepito Chingón Oreja Van Las Gazas De Bellangue El Mamoso Chuchito Y Compagnes Estela Areci Publicidad Peña Siempre Los Grandes Sedentos Infernal En Nasi Niño Del Olvito Victor Casi Guapo Forever Yuri Reyes El Sabon Niño Siguen El Cuarto Hizo Manul Pingüino Padre Del Tablor Todos Los Niños Sin Muz Duro Pofo Soco De Agua Me Caña Sonidora Yanet Su Amor Daniel Bueno La Verdad La Verdad Que Te Paso Para Hamburguesas Maru Que No Nos Traes Nada Y Quieres Que Te Anunciemos Maru Las Mejores Hamburguesas Maru Hot Dogs Que Están A Un Lado De Nosotros No Hemos Probado Que Tan Ricas Están Pero Me Imagino Que Están Muy Buenas Goku Chaparro Lunático El Barrio Boker Caro Vásquez Producciones DJ Cabentino Teoloyucan En el Cielo La Señal La Tierra Tus Luz De Colores Llegaron Tus Fieles Seguidores El Joker El Chabelo Nicho Blanco Bonfleros Del Barrio Piña Fandama Toda La Fortaleza Niños Candela Para El Barrio Prohibido Zona Dos Lomas La Güellilpan El famoso Toto Y La Güera Chiquita Él Y Su Pequeña Jazz El Comane Todos Estamos Organización Bonfleros Contigo Estamos Para Mis Aigar Dicay Organización Electro Voy Niño Voy Para La Organización De Atitalagia Malditos Cachivaches Para Los Primos De La Caridad El Papá Pitupo El Bruja Y El Monkey Para Discos El Guasón En El Centro De Zonde De Arnama Magimbu Siempre Fandama Para Troca Sonidera Siempre Contigo Toro Yungue Miclo Roberto Del Vin De Veracruz Para Organización Pofleros Barrio Piña Tlagüeyor Primos De La Caridad Munitepe Siempre Fandama En Especial Mi Niño Mondoya Primos Del Silencio Siempre Para Siempre Fandasma Para Saludar A Toda La Hermandad Del Mocho Mumbero Pata Pollo Charron El Hueso Juanín Bebé Pandera Chihuahua Yuyuzo Amor La Monse No Está Lloviendo Ni Tronando Son Los Pikachu Que Van Llegando Desde Ulapa Hidalgo La Beba Organización Electro Voice Yo Deseo México México